Oye Lupe Mujica, yo te dije que le dijeras a esa negra, que me cansaría Hoy quiero recordarte, aunque trates de olvidarte Yo te lo digo y te lo canto, sin amor no hay encanto Tú y yo sabíamos que nuestro amor, como hoja seca en otoño caería Como hoja seca en otoño caería Sin sentimientos, ni emociones, ni deseos Ya no hay motivo del porqué de su existencia Ya no hay motivo del porqué de su existencia Se acabaron, se secaron las raíces del amor Y las flores que debieron ya brotar No están allí Porque tú las descuidaste como a mí El amor que yo tenía, fue igual ese jardín Había flores mientras hubo el calor De tu pasión Y hoy se muere porque le faltaste tú El amor al igual que las flores se marchitó y se secó Al igual que las flores se marchitaron las rosas del jardín El amor al igual que las flores se marchitó y se secó Madre mía, tú sabías que algún día yo me iba a cansar de ti Y el amor al igual que las flores se marchitó y se secó Aquí te traigo la flauta Ya se secaron las flores del jardín Se marchitaron como las regastes, como las regastes, como las regastes Regala Willy con tu trompeta Chiquito pero peligroso Robando flores con el trombón Guillermo Ya las flores del jardín se marchitaron Se secaron Se secaron Se secaron Poco a poco se acabaron Llegó el final Tu amor se ha terminado Todo lo que sentía por ti Ahora mira yo te lo digo Se secó mi sentimiento hacia ti Ya las flores del jardín se marchitaron Ya las flores del jardín se marchitaron